En el Instituto Educativo Andrés Bello de Bochalema, por igual nos encontramos con otro gran compañero de la promoción 1977 de la Escuela Normal de Pamplona, José Emilio Gelbes Gelbes, a quien cariñosamente allá le decíamos cochice o cochipe, siempre lo recordamos de esa manera, reitero, cariñosamente, respetuosamente, en todo sentido. Claro, hemos llegado aquí hasta su colegio para hablar de esa maravillosa experiencia de 45 años y de tantos otros temas que han pasado en esta historia de vida de José Emilio. Bienvenido, qué bonito el reencuentro también con usted, José Emilio. Gracias, Ciro, y a los compañeros que nos ven por la televisión. Es un grato encuentro de vivencias y experiencias. Bueno, José Emilio, han pasado 45 años. Como lo decía en la presentación, es una historia que se ha escrito a diario durante todo este tiempo. ¿Cómo le ha ido a usted? Cuéntenos algo desde que se recibió como maestro bachiller allí en la ciudad de Pamplona. Sí, la primera promoción muy recordada por todos, una experiencia muy agradable. Y luego la primera experiencia como director de la Escuela Rural en Zabaguá. Luego director de la Escuela Rural en Páramo. Luego trasladado en comisión al Instituto Arquidiocesano San Francisco de Asís. Me legalizaron esa... Esa... Que como maestro rastro. ¿Esas veredas que usted nos habla, Zabaguá y el Páramo, obviamente San Francisco, todos en Pamplona? Uno en Pamplona, uno en la Zabaguá en Pamplona y el Páramo en Pamplona. Bueno, ¿qué es lo que más recuerda de esos primeros días cuando ya le tocó tomar en serio la rienda como maestro, llegar al aula y todo lo concerniente a ese proceso que normalmente se lleva? Sí, una evidencia muy bonita porque es el contacto con la comunidad y ahí se va trabajando uno y conociendo la comunidad, sus falencias, sus fortalezas y tratar de unir esa conexión con las autoridades municipales. Por ejemplo, problemas de la escuela, problemas de agua, mobiliario. Y esa fue la primera experiencia que hice. Cuando estaba el ICSEC, yo inquieto por la escuela, pues conseguí unos recursos para ella. Y fuimos con un padre de familia y trajimos unos mobiliarios a la escuela. Y en la otra institución donde trabajé con el DRI, uní la comunidad con las autoridades del DRI. Y de ahí se sacaba muchos recursos. Y se hizo una labor junto con tres compañeros que estaban allá, el profesor Gustavo, la profesora Candelaria. Y se hizo una labor, se realizó una gancha, se amplió la escuela, los dos salones. Y se dio la propuesta de crear el colegio, el páramo. Algunos padres de familia, pues, no lo creían. Pero sin embargo, teníamos la confianza de que sí se podía porque la ley nos lo permitía. Y había material humano necesario para crear ese colegio. Emilio, usted, pues, transcurre ya luego en Pamplona, pero también piensa en seguirse preparando, entrar a la universidad, se recibe de licenciado, más adelante se especializa. Hablemos de esos otros aspectos en la vida profesional de José Emilio. Estando en, como se llama Cuchicé, yo me iba en Cicla al lugar de trabajo. Y venía y veía en la pasada por la universidad y me dio por tocar puertas. Y afortunadamente los profesores, los decanos me abrieron esas puertas. Primero era para pedagogía, pero de pedagogía no había cupo. Y entonces me dieron la oportunidad de entrar a las sociales. Y ahí terminé sociales. Ahí trabajando y estudiando. A veces llegaba uno demasiado cansado y uno no iba a la universidad, pero sí trataba de responder a esas inquietudes. Y luego estudiaba algo más y se especializa, porque entiendo que ahora usted, aquí en el Colegio Entrevío de Bochalema, es el experto en lengua hispánica, en lengua castellana. Sí, luego hice la especialización en metodología de la enseñanza del español y la literatura. Pero sin embargo, pues, en ese campo, pues, no lo aproveché. Ellos no me dieron la oportunidad, solamente en primaria, porque ya he pasado por primaria, secundaria, y ahí estamos. Pero satisfacción en todos sentidos, José Emilio, el estar en todas estas instituciones. ¿Hace cuánto está acá en Bochalema? Hace desde el 2015, 2015 que, porque mi señora compró un lote y comenzamos a construir. Y era muy difícil, pues, no, difícil no, sino que tocaba ir a Pamplona y regresar. Y entonces la señora, pues, construyó con una plata que ella le llevó. Y se construyó una parte de la piscina, una parte del hotel y de la cabaña. Entonces, ahí estamos trabajando en ese sentido. Pues, qué bueno, me alegro. Y finalmente ya fijan la residencia y ya para los cuarteles de otoño, ¿por qué no de invierno ya a Bochalema o Pamplona? No, pues, nosotros queremos mucho a Pamplona porque nos ha dado todo. La señora también quiere mucho a Pamplona, pero por el clima, pues, es más saludable para estar acá. Él es José Emilio Gelbe Gelbez, otro normalista 1977, que también ha llegado a las cumbres. Estamos en esta programación especial. Vamos a un breve corte. Ya regresamos. ComaDenor presenta su nueva tarjeta cupo rotativo con el respaldo del sistema de pagos Visa Visionarios. Retiro sin tarjeta, pago de servicios públicos y consignaciones, transferencias, consulta de saldos y movimiento de su cuenta en línea. Sin cuota de manejo y bajos intereses. Tarjeta cupo rotativo de ComaDenor es la solución. Solicítela en la avenida 01169, local 107, teléfono 5730878, Cúcuta. En alegre concierto armonioso, evoquemos la escuela normal. José Emilio, retomemos esta conversación. Hagamos un análisis de lo que ha sido educación, calidad, metodologías, las vividas en todo este transcurso, lo que hay hoy, lo que se proyecta para el mañana. ¿Cómo analiza toda esta situación educativa en el país? Sí, afortunadamente nosotros hemos pasado por diferentes sistemas educativos. Sí, sistemas educativos, primero con las calificaciones de 1.5 hace tiempo, luego recuerda que fue a 1.10, 1.15, 1.25, 1.30, y después con examen, sí, cursos remediales, todo eso. Luego llegó el 2.30, promoción automática, hemos vivido de ese estilo y ahorita pues estamos en el nuevo sistema de evaluación, pero se va poco a poco, se va purificando, se va trabajando en eso. La comunidad educativa de Bochalema, ¿cómo lo recibió en su momento y el trato con todos ellos, con alumnos, con padres de familia y los demás profesores? Sí, cuando llegué estaba el profesor Juan, rector, ella falleció y la primera experiencia fue mandarme al salón de clase, pues yo no estaba preparado, pero sin embargo pues uno de la experiencia pues inventa alguna cosa y seguimos trabajando con inquietudes, ahí pues vamos poco a poco. Volviendo al tema normal de Pamplona, ¿cuáles son los momentos más especiales que usted recuerda que influyeron realmente en su vida? Bueno, hay muchos momentos inolvidables, los compañeros, el trato con los compañeros, las interclases, quizás de bandera, las prácticas, la observación, la ayudantía, que es lo primero que nosotros hicimos, y luego las prácticas integrales que se desarrolló, y que nos ganamos el cariño de los maestros consejeros, y acá de advertir, pues recordar al profesor Fernando Portilla, Gustadito, muchos, muchos han pasado por la vida y que le han dejado alguna huella a uno en la vida. De esos profesores ya casi no están, hay uno que otro vivo. Habla usted del profesor Portilla que lo recuerda mucho. En cuanto a las enseñanzas de pedagogía, ¿cuál fue el modelo a seguir de alguna manera? Bueno, nosotros recordamos que la normal nos formó para la enseñanza-aprendizaje, y nosotros hicimos un librito de proceso, eso fue el profesor Rufino. Aún no tengo ese manual de proceso, porque uno era un proceso y uno pues tenía que describirlo. Describirlo. Sin embargo, pues, siguen en la misma, pero no con otras palabras, actividades de rutina, de desarrollo y culminación, pero siguen con otros adictivos. Si a usted le dijeran, José Mirio, que volvería a tener una nueva oportunidad en la vida, a recomenzar de nuevo en edad y en todo, ¿volvería a un colegio como en el normal, volvería a la educación? Claro, porque esa experiencia de la normal marca, y quedan en el fondo del corazón, allá en la conciencia. Y son momentos muy bonitos, pese a que haya dificultades, pero son momentos que no se pueden desaprovechar y realmente cuando uno sale de un colegio o de, por ejemplo, de mi normal, pues se siente un gran vacío. Y entrar al trabajo, ahora qué vamos a hacer, buscar la manera de emplearse uno. Hablando de respeto, de valores, el maestro normalista en general siempre ha estado bien marcado en ese pedestal, en todos los lados, inclusive de muchos lugares de Colombia, porque recordemos que en nuestra época había gente de muchos lugares del país. Sí, recuerdo a Álvarez Costeño, paisanos suyos, altísimos, de toda la región y también de Colombia. Y era la normal, pues, era visitada por los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional. Recuerda, recuerda, una vez que nosotros recibimos a unos funcionarios en el Arano, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la normal, pues, comenzaba a pesar y era uno de los abanderados a las cumbres, porque, como siempre, siempre llevamos ese pensamiento. No, porque Pamplona quedara allá en medio de las montañas, ¿no? Era el objetivo de llegar a las cumbres y tal vez más arriba. José Emilio, usted trabaja acá con Aníbal Rojas, que también hizo parte de ese grupo en 1977. ¿Ha mantenido contacto con otros maestros, con otros colegas de esa época, tanto de Pamplona, Cúcuta y las poblaciones? Sí, en Pamplona, pues, está Tito, Enrique, es el que más recordamos, Cúcuta, Belayres, Los Pedrazas, Usa, Pará, Usa. Sí, realmente, pues, uno lo recuerda con mucho cariño. ¿Y habla con ellos de vez en cuando? Sí, de vez en cuando, de vez en cuando, sí, es prácticamente, así cuando nos encontramos, nos saludamos y recordamos. ¿Qué es lo que más le inculca a usted, a sus alumnos, a las nuevas generaciones de estudiantes y de colombianos, obviamente, cuando está en las clases, adicional al tema del día, al tema de clase? Sí, realmente, hoy en día, los estudiantes son difíciles, pero se recuerdan los valores, pero a ellos varias veces lo toman de broma. Hay que trabajar mucho en esas experiencias de los valores. Hoy en día, en ese tema de evaluaciones y trabajos y demás, ¿le toca trabajar mucho o es menos enredado como en la época primera o como nos hacían nuestros maestros cuando debíamos presentar preparaciones, las famosas ayudantías que usted nombraba ahora? Sí, hoy, pues, ahí está el señor coordinador, pues, que tiene su trabajo y tiene, pues, los libros reglamentarios que se presentan, ¿sí? Lo que uno lleva, guías, notas, el procesamiento de notas para mí, pues, es lo que tengo de primero a once y no solo una vez, es una hora. Entonces, toca aprovechar el momentico para poder capotear esas necesidades. Pero, finalmente, ¿eso otorga satisfacción y felicidad en un maestro normalista como Emilio? Sí, claro, sí, porque hay jóvenes que también lo aprecian aún, lo aprecian y demuestran su cariño. Tal vez, pues, sí, demuestran el cariño que siente por uno. Eso es bonito y siempre le preguntaba a casi todos los compañeros que he entrevistado, sobre todo los exalumnos, cuando a uno lo encuentran en la calle y de pronto uno ya no los conoce porque han crecido, se han transformado y le dicen hola, profe, y lo saludan a uno con cariño y respeto. Sí, yo sí recuerdo el egresado de El Páramo, uno lo saludan, pero ¿quién es este? A uno lo recuerdan y han sido personas que han tenido su éxito y lo recuerdan con cariño. José Emilio Gelbes Gelbes, otro maestro bachiller, normalista 1977, de los que siguen dejando huella en la educación de Norte de Santander de Colombia, en este gran especial que estamos llevando a cabo con motivo de los primeros 45 años de esta promoción normalista. Ya volvemos, Emilio. Comadenor presenta su nueva tarjeta cupo rotativo con el respaldo del sistema de pagos Visa Visionarios. Retiro sin tarjeta, pago de servicios públicos y consignaciones, transferencias, consulta de saldos y movimiento de su cuenta en línea. Sin cuota de manejo y bajos intereses, tarjeta cupo rotativo de Comadenor es la solución. Solicítela en la avenida 01169, local 107, teléfono 5730878, Cúcuta. En alegre concierto armonioso evoquemos la escuela normal. Emilio, vamos llegando al segmento final de este espacio normalista que hemos creado en la temporada 2022. Hablemos un poco de la familia. Tengo cinco hijos, el mayor es capitán de la policía, el segundo está conmigo en la casa, hay otro, el menor que es profesor en Arauca, la hija menor que es fisioterapeuta y la otra hija mayor que es administradora de empresas, pero que está dedicada al hogar. Usted tiene un emprendimiento acá en Bochalema. Hablemos, contémosle a la gente e invitemos a la gente porque sé que hoy en día Bochalema también está tomando mucha importancia en el nivel turístico. Sí, nosotros, esa idea de la señora, crear una empresa, tenemos la cabaña, se llama Centro Recreacional María Usiliadora, donde se presta el servicio de habitaciones, una parte del hotel con seis piezas, la parte de la cabaña y la parte de nosotros, y la parte de la piscina, la parte recreacional de la piscina. Y también un salón de eventos que toca ponerlo a marchar. O sea, una familia unida, bien preparada, bien concentrada, todos marchando por la misma senda, eso es fabuloso, un buen ejemplo en el modelo a seguir, ¿no? Por otras personas, diríamos. Volvamos ahora al tema más general. ¿Hacia dónde cree que va la educación de Colombia ya en estos nuevos tiempos? Pues, en estos nuevos tiempos hay que capacitar al estudiante en las nuevas tecnologías, pero sin olvidar los valores. Los jóvenes hoy en día son nacidos para la tecnología. y hay la novedad de otras circunstancias, de otros métodos, ¿sí? Pero sin embargo, sí, es la parte tradicional, un tal con lo muerto. Pues, Emilio, yo creo que el reencuentro con usted ha sido muy provechoso. Ojalá no sea ni el primero ni el último. Que sigamos en contacto y ojalá con la gran mayoría de compañeros que ya todos estamos llegando a una edad donde el relax nos invita a estar más tranquilos. Afortunadamente, yo creo que las promociones mejores, ubicadas, es la de nosotros, porque hay maestros que siguieron la esencia normalista y tienen sus puestos o han ocupado sus puestos. Y los que no, pues, en sus profesiones que ellos decidían. Eso es bueno y ese es un buen balance a la hora de la verdad. Y lo importante, como usted decía, siempre pensando en ir hacia las cumbres, siempre reencontrarnos con esa añoranza fiel hacia el claustro normalista. Y tal vez eso es lo que también revitaliza muchos momentos de la vida. Sí, eso es recordar tiempos pasados todo lo que nos enseñó la normal de nuestros profesores, los maestros, consejeros, la personalidad que uno tiene y sobre todo el servicio. El servicio hacia la sociedad que varias veces está desorientada o que necesita una cuestión de proyecto. Sobre todo, yo recuerdo la acción comunal. Ah, es que esa es otra parte que le iba a preguntar, José Emilio. A mí me han comentado que usted también se ha entronizado mucho con la comunidad en algunos sectores. Háblenos de eso antes de que terminemos este espacio de hoy. Sí, realmente pues esa parte del servicio está enfocada o se enfocó hacia las comunidades más desprotegidas o la comunidad donde uno vive para transformar. Yo fui presidente de acción comunal del barrio de los Nazarenos. Ahí hicimos una labor. Anteriormente, pues, tesorero del barrio Alianza en Pamplona. Con mi señora también, pues, que es activista comunitaria. Hemos trabajado por la comunidad. Y eso también satisface enorme. Además de que el servicio como docente es servicio total a la comunidad, respetado en todo el mundo, este otro hacia el resto de personas, fortalece aún más ese perfil, ¿no? Y uno conoce diferentes personas, diferentes autoridades, y lo tiene en cuenta aún, ¿sí? En la parte también, recuerdo en la parte espiritual, que a mí me encanta. Yo soy laico velemita, consagrado, y se hace una labor por parte de la asociación. Pues, qué bueno todo eso, José Emilio. Y esperamos que continúe usted por esa senda. Seguramente, yo sé que el retiro de la parte educativa está bastante cerca, como a todos los compañeros que les he indagado al respecto, pero ojalá sigamos aportando de alguna manera a la comunidad. Sí, el servicio a la comunidad. Ahorita, pues, en la parroquia con el padre, Rodolfo. Ahorita vienen las misiones. Todo lo que se pueda colaborar con la acción apostólica, pues, ahí estamos. Pues, bueno, José Emilio, luego de muchos años nos volvemos a ver, y qué rico haber podido hacer remembranza de la normal, hablar un poco de la actualidad en la educación y tantos otros temas. Ahí adelantando toda esa agenda y esas páginas de historia que seguimos todos escribiendo. Ojalá que nos volvamos a encontrar nuevamente muy pronto. Sí, ojalá, pues, todos los compañeros nos pudiéramos reunir y recordar y hacer algo por nuestra normal. Y Emilio, recordar otra vez y gritar a todo pulmón el lema de nuestra normal. ¡Normalistas a las cumbres! Promoción 1977 45 años En las cumbres Altas cimas, emblemas gloriosos, doce mezcla la niebla y la luz, verdes vagues, feraces, lumbrosos, limpia fuente a la paz del Saúl. Libertad que fecunda lo grande, de belleza y sagrada misión, y un inmenso anhelar en el ande de progreso y de renovación. En alegre concierto armonioso, evoquemos la escuela normal. Con fervor, entusiasmo y con gozo, fregolemos su exenso ideal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!